Comentario de la cruzada, un par de... Pagas unas botellas que no se merecen Y que no me odio de ti si es desespera Me tatúe su muerte y me sumirá Me espera Condenado a muerte Por un homicidio Esto no es así Tu verdad son solo palabras Que te tienen de escuchar Pasan los días no para señores Y es que tu herida no deja de extrañar ¿Quién me llevará? Desde escuchar esto es porque La venganza para ti es una autoconfía Y corre el animal de frustración Y corre el animal de frustración Tanto yo en tu somos personas Tanto yo en tu somos personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!